Youtuberos, acá tenemos una imagen y sobre esta imagen hemos puesto un texto de color y sobre los textos hemos agregado un contorno de color que lo hace más llamativo a la vista de los internautas como lo vemos aquí para poner esta imagen dentro de Photoshop pulsamos la pestaña abrir ahora destacamos la imagen, presionamos en abrir y aparece en la ventana principal para escribir un texto sobre la imagen pulsamos sobre la herramienta texto horizontal en esta barra de herramienta aparece el tipo de fuente, el tamaño de la fuente y el color de la fuente y se puede cambiar por otro color fácilmente ponemos el cursor aquí, aparece este texto imaginario de prueba escribimos el siguiente texto y ahora para poner un contorno negro sobre el texto en la ventana capas presionamos sobre la T mayúscula aparece esta ventana y pulsamos sobre opciones de fusión no le tema la ventana que aparece ahora ya que es muy sencillo de usar damos dos clic sobre la pestaña trazo y sobre el texto aparece un trazo negro rodeando la fuente y nos dice que el tamaño del trazo es de 2 y la posición es de interior, es decir, hacia adentro si el trazo lo deseamos poner hacia afuera del texto pulsamos sobre la pestaña posición cambiamos de interior a exterior y ahora el contorno negro aparece por fuera de las fuentes para dar más grosor o más ancho al contorno negro cambiamos el tamaño de 2 a 7 píxeles y ahora el texto se ve mejorado ya que hemos ensanchado exteriormente el grosor del contorno negro para salir de aquí pulsamos en OK ahora si deseamos cambiar nuevamente el color del contorno de este texto volvemos a presionar sobre la ventana capas y presionamos sobre la T mayúscula damos un clic sobre la opción opciones de fusión aparece la ventana anterior y si no estuvieran las mismas dimensiones anteriores damos dos clic sobre la pestaña trazo y ya podemos cambiar el color del contorno del texto presionamos sobre la pestaña color y para el ejemplo vamos a presionar sobre este color para salir de aquí presionamos en OK nuevamente pulsamos en OK para guardar la imagen damos un clic en archivo guardar como en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada y en tipo elegimos la opción png que es el más liviano de todo damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en OK y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado como usted puede ver es muy fácil de editar imágenes con Photoshop si usted sigue paso a paso este tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla Youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace una marca de agua con texto e imagen con Photoshop y este link para aprender cómo añadir un sello de agua sobre tus fotos con Photoshop y este link para aprender cómo se hace para poner un texto alrededor de una imagen con Photoshop y este link para aprender cómo juntar la cara de un monstruo y la cara de una persona y crear una sola cara y la cara de un texto